Urbana Radio informa, viernes 24 de noviembre de 2023, titulares de la prensa mexicana. El financiero, rebote inflación por alza en tarifas eléctricas. Analistas, el índice nacional de precios al consumidor se incrementó por arriba de lo esperado al inicio del mes. El economista, inflación retoma ruta ascendente en la primera mitad de noviembre. Dato subyacente, mantiene presión sobre la general. Reforma, rescata a Lozoya, su casa de la Fiscalía General de la República. Declara jueza, improcedente extinción de dominio. Gana un litigio ex jefe de Pemex por su residencia avaluada en 38 millones de pesos. La jornada, CEPAL, bajan pobreza y concentración de la riqueza en México. De 2019 a 2021, también se redujo la desigualdad en el país, destaca. El Universal, superfarmacia de AMLO, desierta, aún es bodega. Pese a que el presidente anunció que este sitio, que será la farmacia más grande del mundo, se inaugurará el 30 de diciembre, no se ven avances ni está resguardado. Milenio, Acapulco mantiene 46 eventos y AMLO llama a familias a reconstruir. En 2024, 30 congresos y 16 espectáculos en el puerto, incluido Luismi. Industriales disienten del presidente, que pondera, no es cosa del otro mundo. Excelsior, será tarea de todos reconstruir Acapulco. Gobierno anuncia fechas para entregar apoyos. El presidente indicó que los damnificados por el huracán podrán asumir la reparación de sus viviendas gracias a que recibirán entre 35 mil y 60 mil pesos dependiendo del daño. Al cierre de hoy, la divisa estadounidense se cotizó en 16 pesos con 75 centavos a la compra y 17 pesos con 45 centavos a la venta. Para Urbana Radio informó Guillermo Galvez.